Alrededor del mediodía, la Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó al nuevo director técnico Félix Sánchez. El presidente de la Federación, Francisco Egas, le dio el mensaje de bienvenida. Veamos. En las declaraciones del nuevo director técnico Sánchez resaltó al fútbol ecuatoriano, quien dijo que ya conocía las bases del mismo. Veamos. Al tener este conocimiento, evidentemente la decisión fue muy sencilla. Si no hubiera sido así, yo creo que hubiéramos hecho un estudio de lo que es la selección y al final la conclusión hubiera sido lo mismo. Evidentemente el hecho de haber tenido que enfrentar en la Copa del Mundo, pues facilitó y la decisión fue inmediata. Más alto nivel, hasta dónde pueden llegar y también nos puede dar una referencia nosotros de hacia dónde tenemos que ir, por dónde podemos mejorar. Y seguro que con un trabajo conjunto, integrado con todos los miembros que forman parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, trabajando desde las inferiores a la mayor, pues trabajando todos unidos en una misma dirección va a ser más fácil poder conseguir resultados. Como he dicho antes, no solo a nivel de ganar competiciones o ganar partidos, sino también de crear cada vez mejores jugadores que sean reconocidos no solo en Ecuador, sino en todo el mundo. De esta manera, Félix Sánchez estará a cargo de la tricolor hasta el 2026 y el sueldo es de 2.5 millones de dólares hasta este año.